Hola amigos de nuevo Bueno en este video les voy a decir Yo que uso de ropa En la vida cotidiana Y cual es de las mejores marcas que hay de ropa Que me pongo Bueno Ahorita se las enseño Bueno como ven Aquí me esta acompañando El perrito de mi hermana Que se llama Julieta Como ven esta bonita Bueno vamos a Vamos a A empezar el video Bueno una de las ropas que yo uso Es de la marca Cherokee Bueno esta marca que Creo que si es de la Cherokee Ya que dice Marca Cherokee A ver Bueno esta bonita este de cuadros Tiene mangas cortas Pero no es que me gusta que es de cuadros porque así es combinado con cuadros Si me gusta mucho A mi esta combinada con cuadros Viene bonita Viene combinada Y me gusta este de la marca Cherokee Y pues a mi estos dos si me gustan porque es de A mi siempre me han gustado A mi las de cuadros Y pues me siguen gustando A mi las de cuadros Bueno vean Mi manga corta como les dije Y un toque como Me gusta ese Como holandés este Un toque como se va así De punta Esquina y se va así Y me gusta ese como corte Bueno una marca Cherokee Como esto no se había enseñado Marca Cherokee Bueno Aquí esta la primera prenda Bueno Ahí esta la otra Este es igual de cuadros A mi me gusta Esta es de la marca Banana Republic También otra marca muy reconocida Banana Republic Ahí esta No pasa nada a ver Sin mucha luz Banana Republic Banana Republic Bueno vean Este de cuadros igual No mas que esta es de manga larga Esta si es de manga larga Esta si es de manga larga Como ven De manga larga Manga larga Y pues Bueno también me gusta Porque es de cuadros A mi todo lo que sea de cuadros Me gusta Igual de Otras espejadas de color Me gusta De una Republic Ahí esta Bueno del reverso Para que vean como es Si Siempre estas de cuadros Siempre tienen Tienen adorno Como dos botoncitos chiquitos En las esquinas No se porque se los pondrán como que para moda No se la verdad Pero Ahí comenten de que ropa mas quieren Que hablen Y también voy a hacer uno de 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 que Bueno Desorante Eh Uso Y de que spray También Bueno Vamos a seguirle viendo mi ropa Y como ven este es de manga larga Tiene botones Igual este también tiene su corte aquí El que me gusta El que va de esquina a esquina Bueno Ahí va la segunda prenda Ahí va la segunda prenda Ahí va la tercera Ahí va la segunda prenda Ahí sigue la chile Está mi perra acompañando Bueno Ahí esta la tercera Esa se llama Edicción Vigabal Corsen Otra marca también Bueno Esta igual también tiene sus botones sacadas Como les digo Es que estas siempre tienen sus botones como de adorno Bueno Esta es de manga corta Como ven Esta es de manga corta Y pues igual Esta es de cuadros Bueno Esta es como de rayas y de cuadros Entonces Igual también me gusta Tiene sus botones aquí Al lado Tiene todo Esta Esta bonita también igual me gusta Igual tiene su corte aquí que me gusta Bueno Esta no tiene corte Tiene como Mas un doblez así Bueno Esta es de que De marca le dije De Edicción Es que Es que No tiene ni cuadros Esta es la polo Más comúnmente polo Ven Aquí está polo Polo Aja Aquí está Polo Aquí 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 Ahí Y Con esto Si Sí Es de manga corta Como ven Coyo Coyo Sport Este Que es de polo Ah También es una marca internacional Esta Y esta bonita Me gusta Porque pues viene adornada Con esto Con esto Con esto Aquí Con esto Y Con esto si en este video recibí muchos comentarios y muchos suscriptores hago el derrumpe interior que uso yo, este si les va a gustar, esta la cuarta, la quinta, esta si les va a gustar porque es de cuadros, este es de marca, edición, bueno de la que hice la anterior, exactamente es de, bueno igual es de cuadros, es de manga larga, igualita que la otra que les enseñe, igual, viene con su corte, igual que me gusta, y con los etiquetas que siempre debe de tener, y pues esta bonita, este es lo que me gusta porque tiene sus botones aquí, cada botón tiene sus botones aquí, me gusta porque el reverso igual es así, es de manga larga esta, como ven, de manga larga, me gusta bonita, igual también me gusta, igual, igual también me gusta esta, y pues se ve bonita, ahí esta, bueno, ahí va la, la otra, esta es la ultima, esta a mi me gusta porque es de muy, no pues esta la puedes combinar con traje, entonces se llama Aloconti de Italia, esta igual es muy, muy bonita igual, también tiene aquí en cada esquina sus botones como, como todas, de adorno, y ya pues ya, igual es de manga larga, está también bonita, como te digo, es de Aloconti Italia, igual tiene su corte, como les digo, muy bonito, y bueno, ahorita, bueno, les voy a enseñar que, que es, que es adorante uso, y, y el spray, bueno, y como ven, les voy a enseñar el, el saborante, este se lo pueden poner, bueno, si van a, a fiesta, se lo pueden igual poner, eh, bueno, yo lo uso, pues, cuando va a salir también, a veces, y pues esto lo pueden, eh, pues conseguir, pues en, en un centro comercial, hay de diferentes olores, diferentes presentación, lo pueden conseguir, y este es igual, este es igual, del Estefano, este, este es igual, me gusta mucho, también, pues huele rico, entre todos, todos, les van a decir, spray, huelen ricos, el Estefano, y el, y el Playboy, que también es, es el que también uso, bueno, entonces, eh, en los comentarios, ponganme de que, de que más hable, bueno, si, si este video llego a más de, me gusta, y, y suscriptores, algo de la ropa interior, pero bueno, tengo que, tienen que decirme, que, tienen que decirme, ya que, más que hable, y, y, bueno, entonces, eh, nos vemos en el próximo video, déjame los comentarios, y, y, nos vemos, espero que les haya gustado este video, y nos vemos, hasta la próxima.